Después de siete días y un largo peregrinar, los hombres conocidos como floreros llegaron a Chiapa de Corzo con miles de flores de nilo y arilo. Entonces salimos el día 14 de diciembre, nos internamos caminando hasta Navenchau, perdón, hasta Multajau, de ahí ya a Navenchau y vamos por la flora hasta Micitón, que era adelante San Cristóbal, y ahí hacemos el recorrido de regreso. Están la pluma y la mazorca, las plumas son las más largas y las mazorcas son más pequeñitas, los trocos más grandes, y en Micitón se cortan las flores, se llama la localidad, donde se cortan las flores. En este día salieron a las 7 de la mañana del paraje El Nanchi, en donde pasaron la última noche para hacer una parada en la ermita del Niño Florero, construida en un predio a las afueras del poblado chiapacorseño. El coleccionante de la flor se trata de ir a las flores para ir a la casita del Niño Dios, en la Iglesia Santo Domingo. Y también parte de la flor tiene para la casita del Niño Florero, en la casa del patrón. A eso vamos y estamos hoy llegando, y el día 23 estamos haciendo la casita en la Iglesia Santo Domingo. Después de escuchar la misa en la ermita del Niño Dios, los floreros levantaron sus ofrendas florales para partir al pueblo y llegar a la Iglesia del Señor del Calvario, lugar de donde partieron hace 7 días. El día de hoy familiares, o sea todos los familiares de los floreros, este año fuimos como 440. Entonces todos los familiares vienen a topar, y de ahí sale la topada de las flores. Las nuevas generaciones también participan en esta tradición. Los familiares de los más de 400 floreros los acompañaron en la última parte del recorrido a Xachiapa de Corzo. Este año caería 7 y medio de plumas, y ya unos pecados que van a existir uno, es más difícil la bajada. Pues he visto que en vez que disminuya, va incrementando. O sea, hoy en día ya son muy raros los que, así como mi edad, pues ya casi no. Pero somos pocos, pero hay mucha juventud, ellos van a ser los goleos del futuro. Los comunitarios a que respeten, que sigamos con la misma fe, porque lo que nos mueve es la fe. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoní.